Música Familias colmaron los espacios de la Plaza Bolívar de Maracay durante el último domingo del año 2015. En la jornada, los más pequeños se pasearon en sus bicicletas y patines por el boulevard Carlos Escarra. Mire como está todo esto lleno, la gente disfrutando del santo de despartecimiento, los niños, más que todos los niños. Uno viene por ellos, a recrearse, a pasarla bien, un rato agradable, ameno. Familia, todo chévere de calidad. No, me parece muy espectacular la Plaza Bolívar, ha sido fabuloso lo que ha hecho el gobierno, se disfrutan los niños, muy chévere. Muy agradecido con todo y sumamente satisfecho, de verdad, la seguridad que le dan a los niños, a todos. El gobierno bolivariano de Aragua viene recuperando espacios importantes en la entidad para que las familias disfruten cualquier época del año. La invitación para el pueblo venezolano es a que se acerquen al casco histórico de la ciudad de Maracay.